Bueno, la verdad que estamos aquí en la Reserva de Villavicencio, comenzando con el concierto de presentación. Vamos a estar del 27 de marzo al 2 de abril, una nueva edición de Música Clásica por los Caminos del Vino, que este año trae esta nueva edición a San Juan y San Luis. Es la primera vez que Música Clásica tiene justamente conciertos programados también, en conjunto con el gobierno de San Luis y de San Juan. Estamos muy contentos por poder generar esta acción, y así que queremos invitar a todos que nos sigan la programación de Música Clásica por los Caminos del Vino, en la página donde pueden canjear un litro de leche larga vida por una entrada. Vamos a tener 60 conciertos para que se pueda disfrutar esta nueva edición de Música Clásica por los Caminos del Vino.